Y compartimos información. En este espacio nos vamos a Chile. Una nueva prórroga del estado de emergencia por las protestas en este país espera la aprobación del Senado. La Cámara de Diputados de Chile aprobó este lunes una nueva prórroga del estado de emergencia decretado en cuatro provincias del sur del país, en concreto en las regiones del Bio Bio y la Araucanía. Por lo que ahora tendrá que pasar el Senado para recibir luz verde. Con 70 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones, la Cámara aprobó la solicitud del presidente Sebastián Piñera de ampliar el estado de excepción constitucional por 15 días más en las provincias del Bio Bio, Arauco, Cautín y Mayeco. De aprobarse en el Senado estará vigente durante otros 15 días. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, destacó y defendió el despliegue de militares en la zona tras la declaración de este estado de emergencia anunciado el pasado 12 de octubre, recuerda, a través de radio Bio Bio. De esta manera, una nueva prórroga del estado de emergencia por las protestas en Chile esperan la aprobación del Senado. Los seguimos acompañando con más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.